Los integrantes del Consejo Deliberante resolvieron solicitar al Ejecutivo un mejoramiento en las calles empedradas que están circunvalando al hospital de área de nuestra localidad. El objetivo, por supuesto, es brindar mejor transitabilidad para los vehículos, pero ello también conlleva una serie de cuestiones que tienen que atender, sobre todo porque está comprobado que toda vez que hay un mejoramiento de calles, los conductores de distintos vehículos circulan a alta velocidad. Sí, la comisión ya lo estuvo tratando un proyecto que se dio origen hace 15, 20 días atrás y en la sesión de anoche tuvo un despacho favorable en la que le solicitamos al Ejecutivo estudiar la factibilidad junto con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de poner un mejoramiento de empedrado a todas las calles empedradas que hacen circunvalación en torno a las inmediaciones del nuevo hospital local, digamos, que está en el barrio San Marcos. Cada vez que hablamos de un mejoramiento de una de las calles, ya sea asfalto o una pequeña capa de asfalto, como es el mejoramiento de empedrado, es una pequeña capa de asfalto sobre el empedrado, cada vez que hablamos de esas mejoras, tenemos que indefectiblemente hablar de la instalación de reductores de velocidad. Es lamentable, pero si queremos preservar la integridad física del ciudadano de hacia el peatón o automovilista, tenemos que hacerlo. Y en función a eso, nosotros propusimos de la Comisión 1, y el Consejo acompañó, digamos, esta decisión, poder juntarnos el día lunes en una comisión de trabajo con el Departamento de Tránsito y Obras Públicas del municipio, a fin de estudiar esta posibilidad y también analizar las otras alternativas de circulación en esas calles. Y cuando digo en esas calles, no solamente las que pasan por el frente del hospital, sino que la que ingresa a la terminal de Omnibus, si está bien o no está bien, que sea doble mano, todas esas cuestiones las vamos a discutir y charlar en esa reunión de trabajo. Gracias.